Música Amigos gracias por permanecer en sintonía de Somos Televisión Continuamos con más informaciones Pasar demasiadas horas seguidas delante de una pantalla tiene sus consecuencias Así lo afirma un estudio publicado en la revista especializada MedicalPractics Que advierte que cada vez más personas están en riesgo de padecer el síndrome visual informático Música El estudio realizado por un grupo de obstamólogos revela que ciertos colectivos profesionales Están más expuestos al SBI por el tiempo obligado que tienen que estar delante del ordenador Los periodistas, secretarios, diseñadores gráficos o contables son algunos ejemplos Pero en total se estima que 70 millones de trabajadores pueden sufrir este trastorno Y es que los pixeles hacen que las letras no sean tan legibles como cuando se lee en papel Y por eso ocurre con frecuencia que las personas se acerquen más sin respetar una distancia prudente Con lo que sobrecargan los ojos También factores como el brillo de las pantallas o no parpadear lo suficiente Nos hacen vulnerables a sufrir el síndrome visual informático Los síntomas son claros, van desde lo más leve como la irritación o fatiga ocular Hasta dolencias como la visión borrosa y doble o dolores musculares y articulares Para aliviar los expertos recomiendan mantener la pantalla con el brillo mínimo casi mate Así como mantener una postura relajada para evitar sobrecargas en zonas como el cuello o la cervical Por otra parte los reflejos hay que intentar evitarlos con un protector de pantalla antideslumbramiento O usando gafas con efecto antireflectante Asimismo se aconseja parpadear en torno a 17 veces por minuto Y cada 20 minutos apartar la mirada del ordenador o tablet Y mirar algún punto a lo lejos para descansar la visión Cada año el 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas Decidió que durante el Deseño Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo Se celebre cada año el 9 de agosto En esa fecha se conmemora el Día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas De la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías Celebró su primera reunión en 1992 Este año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas está dedicado al Derecho a la Educación Que está protegido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Que en su artículo 14 dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas en consonancia con sus métodos culturales de enseñanzas y aprendizajes El Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad Yolimar León, Somos Noticias El 9 de agosto de 1963 nace en Los Ángeles, Estados Unidos La actriz, cantante y compositora Whitney Houston recordada por su extraordinaria voz que marcó un antes y un después en el mundo de la música y cautivó al mundo entero Sus inicios no fueron muy prometedores razón por la cual sus productores decidieron esperar el momento indicado para lanzarla a la palestra musical y prepararon un disco que acabaría siendo número uno en Estados Unidos llamado Whitney Houston A partir de ese momento el éxito la acompañó hasta su debut cinematográfico con la película El Guardaespaldas cuya banda sonora fue interpretada por ella y fue un récord en ventas en 1992 Según el récord Guinness es hasta la fecha la artista más galardonada de todos los tiempos con un total de 415 premios en su carrera También es una de las artistas musicales que ha vendido un mayor número de discos en el mundo más de 170 millones de álbumes sencillos y videos El jueves 9 de febrero de 2012 Whitney Houston es hallada sin vida en la bañera de su habitación en un hotel de Beverly Hills víctima al parecer de una ingestión de calmantes tuvo un funeral con una ceremonia multitudinaria y privada el 18 de febrero en New Jersey y fue sepultada el domingo 19 en el mismo cementerio donde está enterrado su padre En la siguiente galería disfrutarás de algunos de los mejores momentos de nuestros atletas durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 y su desempeño en sus áreas deportivas y su desempeño en sus áreas deportivas y su desempeño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de la www.noticiasbarquisimeto.com Quien tuvo el placer de acompañarles, Estefania Aguilar. La invitación es que continúen disfrutando de nuestra programación.